Llega la lluvia justo ese periodo de transición, tenemos un frente frío que va a estar llegando a nuestra zona y va a estar causando lluvia y también el día de mañana vamos a tener temperaturas mucho más frescas. Por lo menos subieron un poquito para hoy, pero ya otra vez descienden. Y vaya que la diferencia es notable esta mañana porque en contraposición de lo que estuvimos viendo durante los días anteriores para este inicio de jueves, estamos viendo condiciones que incluso están sumándole en ese termómetro en comparación con las temperaturas que tuvimos hace apenas 24 horas. Hablamos de que el área de Newark ha ganado 7 grados, mientras que la diferencia es de 9 en el área de White Plains, 8 en las inmediaciones del John F. Kennedy, 6 en el área de la Guardia. Pero incluso estamos viendo esta diferencia también en lo que respecta, por ejemplo, al área de Long Island. Ahí hemos ganado 9 grados en las últimas 24 horas. Y así, así comienza este jueves en el área triestatal con temperaturas que ya están en este momento en los 71 grados. Hemos visto algo de esa nubosidad que tuvimos durante horas de la noche y de la madrugada. La nubosidad todavía continúa en este momento sobre nuestra zona. Anticipamos eso sí que esas condiciones vayan cambiando muy pronto. Y es que para las próximas horas veremos entonces ese termómetro. Mantenerse siempre los 70 grados con la nubosidad que va a ir dando paso a ese sistema de lloviznos que estaría entrando a nuestra zona. Tan pronto como a eso de las 10 de la mañana, un termómetro, eso sí que se mantiene en los 73. No vemos mucha diferencia entonces en lo que respecta a las temperaturas de este momento y las que vamos a tener para eso de las 11 de la mañana, bastante estables, apenas 2 grados de diferencia. Las máximas entonces para este último día, esta última mañana prácticamente de verano, vea la diferencia. Hablamos de temperaturas que se van a quedar en los 67 grados en el área de Newark, que el día de ayer tuvo temperaturas en los 82.66 para el área de Nueva York, al igual que para las inmediaciones de Long Island y Norwalk, Connecticut. Definitivamente un último día de verano, un poco más fresco de lo que anticipábamos con temperaturas que no van a alcanzar ni siquiera los 70 grados, donde sí estamos viendo una diferencia bastante notable, es en lo que respecta a la humedad, ya que esta va a comenzar a subir en las próximas horas y nos va a poner en condiciones húmedas, pero conforme nos acercamos al fin de semana para mañana viernes, volvemos a descender y la humedad no estaría de regreso a nuestra región, sino hasta el inicio de la próxima semana. En lo que respecta a eso sí, también a las condiciones del aire, hemos visto algunos cambios importantes y es que atrás han quedado esos días donde teníamos condiciones moderadas, los monitores de aire están indicando aire bastante bueno y saludable, en prácticamente toda el área triestatal para esta despedida de verano. Cada vez que pasa algo en mi vida voy a venir a Disney a celebrar.